Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy buenos días para usted también, licenciada. Gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. En primer lugar, quiero agradecer en nombre de Profenis, que somos un equipo de profesionales dedicados a la nutrición infantil y que, bueno, nuestro objetivo es promover hábitos alimentarios saludables y esta es una excelente oportunidad para poder compartir con las familias la importancia de una alimentación adecuada y en una alimentación adecuada la variedad de alimentos, evitar la omisión de grupos de alimentos es clave. Claro, claro. A ver, podemos identificar diferentes causas. Uno, la falta de educación nutricional, tanto en los padres como quizás en los chicos. Después tenemos algunos que son por motivos religiosos o filosóficos y después el problema que me parece que tienen la gran mayoría de los argentinos es una cuestión económica, ¿no? O sea, por diferentes motivos uno puede encontrar que no se llega quizás a esa dieta equilibrada. Ahora, cuando se excluyen determinados alimentos, supongamos la carne, sin ningún reemplazo, ¿qué es lo que puede provocar en un niño? Bueno, nosotros tenemos que pensar que los grupos de alimentos están agrupados, entre otras cosas, por los nutrientes que aportan. Entonces, cuando nosotros omitimos algún grupo de alimentos, vamos a tener mayor dificultad para tener una alimentación que sea completa que aporte todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Como por ejemplo, en el caso de las carnes, es más probable que nos cueste cumplir la recomendación de hierro. Por ejemplo, si lo pensamos en los lácteos, por ejemplo, leches, yogur y queso, que también es un alimento que suele ser excluido, por ahí en aquellas alimentaciones veganas, vamos a tener también dificultades, por ejemplo, en cubrir calcio, vitamina B, vitaminas del complejo B. Sí, claro, claro. Ahora, a ver, hay una cuestión que nadie le va a decir a los padres cómo deben crear sus hijos y cuál es su conducta alimenticia o qué le debe proponer. Ahora, lo que sí me parece que es responsabilidad de todos, y me refiero a aquellos que también tenemos rol de comunicación, es justamente esto que estamos haciendo, ¿no? De informarles sobre los riesgos, por ejemplo, de decir vamos a hacer en mi casa todo veganos y no ir a un especialista para entender con qué se puede reemplazar, ¿no? Exactamente, bueno. Me encanta eso que vos decís, de que es un compromiso de todos, eso de poder comunicar, informar. Entonces, bueno, cuando los padres tienen esta motivación o deseo y ponen a los niños y una dieta que restringe a algún grupo, es fundamental primero poner, compartirles cuáles pueden ser los riesgos y cuáles pueden ser las desventajas, qué impacto puede tener esto en el crecimiento y desarrollo del niño, ya que por ahí dietas que sean insuficientes pueden comprometer el crecimiento y el desarrollo en general, inclusive hasta cuando hablamos de desarrollo podemos hablar de desarrollo cognitivo, que esto tenga un impacto en el rendimiento escolar, en la salud, tanto presente como futura, porque nosotros tenemos que pensar que no es algo que puede afectarlo al niño ahora, sino que, por ejemplo, si pensábamos en el calcio que nos aportan, por ejemplo, leche, yogur y queso. Ese calcio es necesario para toda la formación de la estructura hostia. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros no le damos la materia prima a eso que está en plena construcción durante la infancia, vamos a tener huesos que sean más débiles, más frágiles, y esto, por ejemplo, nos aumenta el riesgo de osteoscorosis en la vida adulta. Claro, claro. Entonces, bueno, yo creo que siempre uno tiene que respetar la decisión de las familias y poder acompañarlos. Y en eso de acompañarlos, bueno, en caso de que ellos no reviertan su decisión, por ahí, bueno, educar y ver cómo es la mejor forma de elegir entre el resto de abanicos de alimentos que tienen disponibles, cómo combinarlos, de qué formas prepararlos, porque, bueno, dependiendo del método de cocción que utilizamos, podemos conservar más o menos los nutrientes y también, bueno, evaluar si es necesario alimentos que sean fortificados o la suplementación. Claro. Justo recién mencionó los métodos de cocción. Ajá. A ver, yo ahí, a mí, por ejemplo, me gustan mucho las verduras, pero siempre cocidas, ¿no? Ajá. Y a veces vamos reemplazando con mi pareja y utilizamos, bueno, verduras sin cocinar, pero, ¿le quita mucho de sus propiedades cuando uno la cocina la verdura? Claro, cuando uno cocina, muchas vitaminas y minerales pueden perderse, ¿sí?, con ese método de cocción. Entonces, por ahí hay estrategias, a lo mejor, bueno, cuando uno el vegetal lo cocina en un tamaño más grande, disminuye la pérdida, si lo va a hervir, si lo utiliza la cáscara, también se conserva, ponerlo siempre con el agua bien caliente, puede tener el vapor también. Claro. O sea, por ejemplo, el zapallito, ¿no? Yo lo pongo a hervir todo con la cáscara, no pierde los valores. Va a perder en menor cantidad. Ah, en menor cantidad. Ah, bien. Exactamente. Pensemos como que la cáscara nos permite retener. Bien, bien, eso está bueno. Bueno, licenciada, y con respecto a las carnes, para los niños, ¿cuáles son recomendables? Bueno, en realidad, mira, siempre lo que nosotros nos tenemos que llevar como mensaje que decimos, la clave está en la variedad, ¿sí? Incluir todos los grupos de alimentos, y dentro de cada grupo también variar. Entonces, dentro del grupo de carnes, variar entre los diferentes tipos, ¿sí? Que sea carne de vaca, pollo, pescado, cerdo, ¿sí? Y por lo general, bueno, las carnes blancas, promover el consumo de pescado, que consumimos en poca cantidad también, y es recomendable. Pero siempre la variedad. Dentro de cada grupo, variar. Si hablamos leche, yogur y queso, no todo leche. Incluir leche, yogur, especialmente el yogur, sí, que es un producto fermentado, y la fermentación, primero, que favorece el aprovechamiento de algunos nutrientes, y además que también estos fermentos, estas bacterias, inclusive algunos yogures con probióticos, también nos van a estar brindando microorganismos que van a modular nuestra microbiota intestinal. Claro. Que es el conjunto de microorganismos que tenemos en nuestro intestino que ofrecen beneficios, no solo a nivel ahí intestinal, sino que también a nivel del sistema respiratorio, del sistema inmunológico. Ah, bueno, para todo. ¿Cualquier yogur, licenciada? En realidad, nosotros tenemos un abanico, sí, enorme de yogures. Y hay algunos, o sea, todos los yogures son fermentados, pero hay algunos de esos que nosotros podemos observar que tienen probióticos, y los probióticos implican que tienen agregados microorganismos, que se conoce qué tipo de microorganismo está y en qué cantidad, y que está comprobado que esos microorganismos ofrecen beneficios para la salud. Entonces, ese es un buen punto para observar en el momento de elegir un yogur, y después también aquellos que menor contenido de azúcar agregados tengan, también mejor, por ejemplo, algún yogur natural. Claro. ¿El yogur griego es bueno? A ver, no hay ningún alimento ni que sea bueno ni que sea malo. Claro. Sí, o sea, también tenemos que observar dentro de este yogur, y no hay ningún alimento ni que sea saludable ni no saludable, sino que lo saludable es... La cantidad. La alimentación en general, la combinación que hagamos, y todos los yogures, en cualquiera de sus variedades, inclusive el griego, también van a ofrecer esos beneficios que hablamos, de ser fermentados, de tener calcio, de tener vitamina D, vitamina A. Claro, claro. Y alguien que, por ejemplo, a ver, puede ser que sea intolerante o puede ser que haya elegido una dieta vegana, excluye todos los lácteos. ¿Hay algo con que se pueda reemplazar, o una combinación de otros alimentos con que se puedan reemplazar los lácteos? A ver, como decíamos antes, siempre, si nosotros excluimos algún grupo de alimentos, vamos a estar teniendo a lo mejor algunos obstáculos o barreras para acercarnos, sí, a una alimentación saludable, porque va a haber micronutrientes, nutrientes que vamos a estar excluyendo. O sea, no tenemos algo que a lo mejor directamente lo pueda reemplazar, sino que, bueno, ahí se va a necesitar el acompañamiento de un profesional de la nutrición que pueda, junto con esa familia, planificar la alimentación y la combinación de los otros alimentos, inclusive en determinadas situaciones, suplementar, para poder a lo mejor cumplir con estos nutrientes que aportan los lácteos. Claro. O sea que, a ver, esas personas que dicen, bueno, yo no consumo leche de origen animal, pero lo cambio por leche de almendra, te dicen. O sea, no hay un reemplazo directo ahí. No hay un reemplazo directo, no, no. Bien, bien. Licenciada, muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y quedamos a disposición para cuando necesiten, si estamos disponibles desde Profein. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Igualmente para ustedes. Hablamos con la licenciada María Soledad Cabrerizo, especialista en nutrición materno-infantil.